La Compañera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien! Oye, mejor al revés porque se ve más bonita esto. Sí, se ve más bonita. No se pasea solo. Está bien sola. ¿Se cae? Ahí va. No se vayan a caer porque van a salir en la tele cayéndose. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahorita no estamos en nada porque del colegio. No, 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 no. Trabajamos mucho todos los actos. No más que no se deje cortar las ciencias de cala. ...en desarrollo social, gracias a la generosidad de amigos. ¿Qué es eso en el tiempo? Ah, es este, es este de los generales. ¿Eh? Es de la tienda de adultos y niños. ¿Pero es que? Sí. ¿Dónde está ahí? Aquí en la principal. Está donde está un sitio. No, no, no. ¡Bien! ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está aquí? Sí.